Hola a todos los seguidores de Salud en Casa, mi nombre es Erika Mora, soy nutricionista y soy especialista en gestantes y en mamitas que están dando de lactar. Quiero contarles hoy día algunos datos importantes de la lactancia materna. Ya sabemos que la lactancia va a beneficiar tanto al bebé como a la mamá. La leche materna es muy importante para el desarrollo y crecimiento de tu bebé, ya que es una sustancia que está viva. La leche materna es un fluido vivo que tiene más de 200 sustancias y componentes que tienen muchas funciones. En primer lugar, tiene la función nutricional porque va a ayudar a nutrir a tu bebé. En segundo lugar, actúa como una vacuna, ya que tu leche, como dije, es un compuesto vivo que tiene muchísimos anticuerpos y estos componentes van a ayudar a proteger a tu bebé contra cualquier enfermedad. Y por otro lado, la leche materna ayuda a dar un estímulo para todo lo que es el desarrollo cognitivo de tu bebé. Es muy importante, mamita, que te informes súper bien sobre la lactancia materna, ya que en estos tiempos hay muchísimos miedos y temores. Pero para combatir los miedos y temores existe la información adecuada. Así que siempre puedes seguirnos aquí a través de la página de Salud en Casa o a través de mis redes sociales como Erika Mora Nutricionista. Te cuento que lo ideal es que tú como mamá también te alimentes de manera adecuada. No necesariamente para aumentar el volumen de producción de tu leche, sino también para mejorar la calidad de tu leche y para que tú tengas más energía para poder afrontar todos los retos que corresponden a la maternidad, ya que sabemos que es un trabajo 24-7. Recuerda que no existe nada en el mundo que se asemeje y que sea mejor que tu leche para tu bebé. Si es que por A o B estás con alguna enfermedad, como por ejemplo el COVID, este no es una contraindicación para que es de lactar. El COVID no se transmite a través de la leche materna. Aún no ha habido ningún estudio ni ninguna recomendación fuerte que indique este tema. Lo ideal es que desde lactar desde el primer momento, ya que como mencioné, la leche materna es un fluido vivo que está lleno de anticuerpos y que va a hacer que tu bebé poco a poco vaya preparándose para afrontar cualquier virus o bacteria que se le enfrente. La fórmula jamás se comparará a tu leche. Así que no tengas miedo, infórmate muy bien. Definitivamente debes tener todas las medidas de precaución disponibles que tenemos para poder prevenir, digamos, esta y muchas enfermedades. Pero lo ideal es que, como te dije mamita, combatas todos los miedos a través de la información científica. Así que ya sabes, cualquier duda que tengas, aquí a través de la página de Salud en Casa o a través de las redes sociales que tengo como Erika Morán Nutricionista. ¡Chau!